Greyhound fue dirigida por Aaron Schneider quien anteriormente dirigió Get Low. Esta película cuenta la historia de un capitán de un navío de guerra de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Él debe escoltar a un convoy de barcos aliados, pero todos son sorprendidos por los ataques de submarinos nazi, entonces él debe proteger a los barcos aliados. Esta película sí que sabe ponerte en el humor adecuado para verla. La ambientación y la estructura están muy bien elegidos. La paleta de colores, la lluvia y la tormenta que caen durante la película. Esta película prácticamente te pone muy cómodo en los zapatos de los personajes para luego desatar todo este paquete de acción que le sigue. Y eso es lo que es esta película, acción militar naval. Hay muchas cosas que funcionan bien en esta película. Empezando por los aspectos visuales. La fotografía es excelente en esta película y combina varios tipos de tomas. Por ejemplo, el punto de vista. Ves por ejemplo la punta del barco de forma estable, como sube y baja por las olas. También hay tomas muy interesantes a través de binoculares con referencias visuales muy buenas. Pero mis tomas favoritas fueron las aéreas que te dan toda una nueva perspectiva de la acción que ocurre con los protagonistas y se ve de una forma genial. Y eso combinado con los efectos visuales tan buenos que son. La música es otro punto a favor de la película. En un principio me recordó mucho a la composición de Hans Zimmer en Dunkirk. Puedes notar que hay mucha inspiración en aquella obra. Pero la música compuesta por Blake Neely en Greyhound logra tener su propio estilo, su propio tono e identidad. Esta es una excelente película de acción. Me gustan mucho las películas de acción. Pero cuando la música no está al nivel de la acción puede volverse una película olvidable. Pero Greyhound tiene muy buena acción y muy buena música. No entendí mucho de la jerga de la que hablaban los personajes. Usan muchísima terminología militar naval. Pero no necesita ser un experto en marítima para entender lo que está ocurriendo. Porque de hecho es una historia muy, muy simple. Un barquito militar bueno protege a otros barquitos buenos de los torpedos del enemigo. Y eso es básicamente todo lo que es esta película. A fin de cuentas es una película de guerra. Y en este tipo de películas todo se resuelve disparando o lanzando bombas. Pero su simpleza no le quita lo buena que es esta película. Greyhound es un paquete de acción heroico estadounidense. Es un ride, es una montaña rusa. Te va a emocionar mucho y te vas a divertir. Sin embargo no es una película que vaya a dejar una marca en el cine bélico. Aún así la recomiendo ampliamente. Le voy a dar a Greyhound un 8.4. Amigos muchas gracias por ver este vídeo. Por favor estén atentos a más contenido. Si te gustó el review no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube. Y puedes comentar lo que tú opinas de la película en la caja de comentarios o dejar alguna otra sugerencia de una película que quieres que haga un review para un futuro. Mi nombre es Alan, gracias por ver. Paz.